La auspicia de Universidad de la Frontera, presentamos Tu Mañana de 24 Horas. Están ustedes muy bienvenidos a Tu Mañana, día martes ya con mucho ánimo y siguen las temperaturas un poquitito más bajas, pero sigue bueno. Pues sí puede, 22 grados espero para hoy aquí en la capital y si todavía no amaneció donde usted está y puede mirar para afuera y está despejado, salga a mirar esa luna soñada hermosa. Está hermosa, realmente muy bonita. Muy, muy linda. Oye, vamos a actualizar las noticias de las últimas horas, tomamos contacto de inmediato con Fabián Collado. Fabián, muy buen día. Muy buenos días, Carla Carola. Vamos a revisar, lamentablemente, una mujer la cual falleció en un accidente de tránsito. Todo esto en la comuna de Cerrillos durante esta madrugada. Este vehículo en el que iban a bordo era un vehículo de lujo, un BMW, el cual iba transitando por la autopista Américo Vespucio Sur en dirección hacia el poniente. Es de un minuto a otro que el conductor pierde el control del vehículo, choca contra las barreras de contención. Después la proyección hace que derribe un poste de alumbrado que se encontraba a un costado de la autopista y en definitiva termina volcando, arrastrándose prácticamente de 200 metros. A raíz de este violento incidente que ocurrió en horas de esta madrugada, una de las personas que iba al interior de este automóvil salió eyectada por el parabrisas. De hecho, inmediatamente cuatro ocupantes de este vehículo fueron a ver qué era lo que sucedía, si es que estaba bien, si es que necesitaba auxilio esta víctima, pero lamentablemente estaba sin signos vitales. Y aquí lo que comienza a llamar la atención, obviamente, sobre todo de los testigos del lugar, es que estas cuatro personas que fueron a auxiliar a la persona que se encontraba sin vida, cuando verifican esto se dan a la fuga inmediatamente, arrancan de este lugar. ¿Y todo por qué? Porque cuando llega Carabineros se percata que el vehículo que estaba volcado tenía en cargo por robo. La persona, el dueño de este automóvil había sido asaltado durante el pasado domingo en el sector de la Piccola Italia, en la comuna de Quilicura, y desde ahí no tenía rastro de su camioneta, que quedó completamente destruida, como ustedes están viendo en pantalla. Hasta el momento no se corrobora en un 100% la identidad de la víctima fatal de este accidente. Se tendría entre 20 a 40 años. Los peritajes por parte de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros acaban de finalizar. De hecho, el tránsito se encuentra suspendido en dirección hacia el poniente, pero esto no debería ser más allá de 20 minutos. Con certeza a las 7 de la mañana el tránsito va a estar con absoluta normalidad. La autopista Vespucio Sur en esa dirección para la tranquilidad de los conductores, mientras que se siguen varias líneas investigativas por parte de la CIA de Carabineros para esclarecer estos hechos y para ver, en definitiva, si están arrancando de alguna comisaría, de alguna patrulla, de alguna comisaría del sector norte de la región metropolitana, por ejemplo, si están cometiendo delitos o no, es parte de los detalles que están en esta investigación. Revisamos más informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Recoleta porque una mujer de 45 años se fue apuñalada en su brazo y todo esto por llamarle la atención a un joven de 23 al cual estaba orinando en una plaza. Esto ocurre cerca de las 6 de la tarde al frente del zar de Recoleta que está ubicado en calle Los Zapadores con Juan Cristóbal. Iba pasando esta mujer junto a su marido cuando verifica que estaba este joven de 23 orinando. Por eso es que le llama la atención inmediatamente, principalmente, porque había muchos niños a esa hora de la tarde recorriendo el sector, algunos regresando de sus lugares de estudio. Por eso es que cuando le dice esto, esta persona de 23 años se ofusca, inmediatamente entra en discusión con esta mujer de 45 años y es cuando saca un arma blanca y comienza a apuñalarla en reiteradas ocasiones en su brazo. Esta mujer fue derivada hasta el zar de Recoleta, afortunadamente, de hacer riesgo vital y la policía de investigación se capturó al agresor, al presunto agresor y va a ser formalizado durante las próximas horas. Más detalles más adelante en tu mañana, Carla Carona. Muy bien, Fabián, muchas gracias por toda la información. Buenos días. 6 con 34, vamos a las calles a revisar cómo empieza a amanecer la jornada de este martes 23 de octubre, donde les recordamos, temperaturas agradables, alrededor de las 22 grados para esta tarde en la capital. ¿Cómo está amaneciendo usted? ¿Está despejado? ¿Caen gotitas? ¿Empieza la mañana con energía? Cuéntenos con el hashtag. Tú mañana estamos esperando sus mensajes. Bien, es una noticia que estamos monitoreando. México se prepara para la llegada del huracán Huila, que se ha debilitado a categoría 4, todavía muy peligroso, mientras se acerca a la costa mexicana del Pacífico, donde se intensificó la lluvia y también el oleaje. El centro de huracanes de Estados Unidos calificó al fenómeno como extremadamente peligroso. El huracán Huila había alcanzado categoría 5, recordemos, durante el lunes la máxima en la escala Zafir Simpson, pero los vientos máximos sostenidos bajaron su intensidad a 250 kilómetros por hora, lo que lo hizo pasar a categoría 4. Según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Huila se encontraba en la noche del lunes a 215 kilómetros de las Islas Marías y a 175 kilómetros de Cabo Corrientes, frente a la costa noreste de México. La Secretaría de Defensa Nacional de ese país dispuso 12.000 soldados, más de 3.000 marinos y 11.500 médicos para las tareas de rescate. Se espera que el huracán toque tierra este día martes, posiblemente con categoría 3. 6.41, tiene listo ya su café, preparó su tecito de la mañana. Bueno, le damos entonces un par de minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con más información. Bien, ya estamos listos para revisar las noticias del deporte. Nos acompaña, como todas las mañanas, Juan Carlos Campos. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Nosotros estamos muy bien. No sé si también si Alexis Sánchez debe estar mal. Triste. No estamos hablando de su vida personal, estamos hablando de lo futbolístico, porque ni siquiera va a ser citado por el partido, por la Champions frente a la Juventus. Hubo práctica ayer del Manchester United y llamó la atención de inmediato a los periodistas que estaban ahí, que había varios jugadores que faltaban en este entrenamiento. Uno de ellos era Alexis Sánchez. Y comenzó una serie de rumores, especulaciones, porque en definitiva no hubo una versión oficial de por qué estaban fuera. Se dijo en un minuto que había una lección de Alexis Sánchez, lesión que se habría producido en la gira en el viaje a México para el partido con la selección chilena de fútbol. Lo raro de esta versión es que Alexis estuvo convocado en el partido pasado. Fue banca, ingresó solo a los últimos minutos, pero un jugador que está lesionado ni siquiera es opción de ir al banco de suplentes. Lo cierto es que cuando se le preguntó a Mourinho, él dijo que Alexis estaba fuera, que se confirmaba que no iba a jugar, que no estaba convocado, pero sigue las especulaciones en cuanto al presente de Alexis Sánchez y sobre todo a su futuro. Muchos dicen que probablemente deje el equipo a fin de temporada. Vamos a ver también qué pasa con Mourinho, si efectivamente sigue o no. Depende del técnico que llegue, si Alexis se va a querer quedar. Ha habido también especulaciones y análisis que se han hecho en Inglaterra sobre si fue un error grave el hecho de que Alexis fuera al Manchester United y no se fuera al City de Guardiola, que fue el equipo que estaba interesado en él y que quizás hubiera tenido un mejor desespero. Escuchemos las declaraciones de José Mourinho ayer cuando se le preguntó qué pasa con los jugadores que no estaban en este entrenamiento y específicamente qué pasa con Alexis Sánchez. Jose, ¿es Alexis Sánchez fit for the game tomorrow? Los jugadores ni entrenaban en el otro. Los jugadores que se vieron aquí también vieron. Las jugadores que se vieron son los jugadores que están disponibles. No hay nada que esconder. Y el Alexis está fuera. Así es, Clarito Mourinho, al menos quedó claro que no iba a estar en el partido frente a la Juventus. Insisto que todavía no está tan definido, si fue solo razones técnicas o una lesión yo creo que a estas alturas, es una mezcla de cosas. Puede que tenga algún tipo de violencias, pero lo principal es que Mourinho no está conforme con el desempeño de Alexis Sánchez Desempeño que lo está viendo más en los entrenamientos porque no lo ha hecho jugar tampoco Así es que preocupante la situación del chileno, vamos a ver cómo va a ir decantando de aquí a fin de año Cuando viene ya la para por las fiestas de fin de año Y luego cómo va a enfrentar el final, el tramo final de la temporada que termina a mediados del año siguiente Lo que más preocupa quizás también para nosotros es el tema de cómo va a llegar el próximo año a la Copa América con nuestra selección Porque varios de los jugadores están teniendo problemas Uno que sigue rindiendo es Eduardo Vargas que a pesar del buen desempeño que está obteniendo allá en México Además uno piensa que es carta fija básicamente porque nuestra selección no está teniendo goles Y él más allá de su rendimiento en los clubes siempre ha entregado esa cuota de tantos para la selección chilena de fútbol Veamos el presente Eduardo Vargas que está brillando en México pero por ahora está fuera de la selección chilena Eduardo Vargas fue figura en el empate 3 a 3 entre Pumas y Tigres en duelo válido por la fecha 13 del torneo azteca En este partido Edu sigue dando que hablar pero de momento su nivel no le alcanza para volver a la roja Han pasado 7 meses desde su última convocatoria en aquella oportunidad fue titular en el triunfo 2-1 ante Suecia Pero desde ahí no volvió a ser considerado La falta de gol de los atacantes en la era rueda hacía incomprensible su ausencia Eso hasta que el rumor de una supuesta indisciplina protagonizada por el jugador en la gira europea Estalló en los medios de comunicación Si lo manifestaron así de esa forma es porque tienen toda la certeza de que así fue Rueda no confirmó ni descartó la versión eso si ha mantenido firme su postura de no contar con el tercer goleador histórico del equipo Un tema que fue abordado por el jugador en una entrevista concedida al diario Las Últimas Noticias Es lindo vestir la camiseta de tu país y espero volver a vestirla Siempre estoy dispuesto Tengo claro que tengo que hacer bien las cosas en Tigres para tener la chance de volver a jugar en la roja Diálogo en que el delantero mostró la intimidad y los lujos de su vida en Monterrey Y donde también aprovechó de contestar la gran pregunta ¿Por qué no lo llamó rueda? Han hablado muchas cosas pero el técnico fue bien claro en que fue por una decisión técnica Edu sacó la voz para mostrar sus ganas de volver a la roja de cara a la próxima Copa América Y las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Ahora la pelota la tiene el entrenador Contar o no con uno de los jugadores más efectivos del plantel Solo el tiempo lo dirá Nos vamos a la situación de Colo Colo Reunión del directorio, reunión extraordinaria Cuando salió Marcelo Espina a hablar parecía que era una reunión normal Pero no porque el directorio es el jueves Entonces todos los rumores salían en cuanto a que esta reunión se debía Al análisis del futuro de Héctor Tapia Todo indica que Gabriel Ruiz Tagle, el propio Espina y parte del directorio Estaba por la opción de que se terminara hoy día el contrato de Héctor Tapia en Colo Colo Después eso fue desmentido Básicamente lo que ocurrió fue que no hubo los votos Algunos se inclinaron por mantenerlo al menos hasta fin de año Y ahí hacer una evaluación Lo cierto es que de acuerdo a los rendimientos que ha tenido el cuadro popular Todo indica que Tapia no va a seguir a los salvos Insisto, la única discusión habría sido si se iba ahora o a fin de año A mí me parecía que era un poquito absurdo que se fuera ahora Faltan cuatro partidos Quizás es mejor aguantar hasta fin de año Y ahí hacer una evaluación Obviamente comienzan a surgir nombres Los de siempre, Miguel Ramírez Mario Salas Y también surge ahora el de Antofagasta El técnico de Antofagasta Gerardo Ameli Son parte de los rumores que están circulando en Colo Colo Quien por ahora mantiene a su técnico Héctor Tapia Escuchemos las declaraciones del gerente técnico Marcelo Espina Es el entrenador de Colo Colo Héctor, sí ¿Hasta cuándo? ¿Hasta diciembre? No fue un tema de análisis ¿Hasta cuándo? Ni nada No se expuso absolutamente nada de eso Tenemos confianza en que se pueda revertir la situación Cosa que Héctor también me lo ha manifestado a mí Que está confiado, que cree que se puede sacar esto adelante ¿Sigue hasta diciembre sí o sí o podría haber algún...? No se planteó nada respecto de eso A ver, no se planteó la continuidad tampoco ¿El objetivo de la Copa Sudamericana le alcanza a Héctor Tapia para renovar? Hoy es el único objetivo que tenemos, nada más Un objetivo muy mezquino, un objetivo muy humilde Pero un cuadro con el plantel que tiene Colo Colo Y Espina salió jugando, no se amarró con nada Dice que no fue tocado el tema Pero vamos a ver cómo va decantando Obviamente va a depender los resultados de estos cuatro partidos Dos equipos que están esperando esta semana Quizás el duelo más importante de los últimos meses Son Universidad Católica y Universidad de Chile La U que tenía una especie de segundo aire Un respiro que está a siete puntos de la Católica Pero el hecho de enfrentarlos le da ciertas esperanzas De seguir peleando por el título Una opción muy remota, creo yo Pero sí seguir en disputa de un Cupa Copa Libertadores En cambio la Católica espera revalidar su buen momento Lograr la victoria que lo dejaría muy pero muy cerca De obtener el título de campeón Veamos la nota por la previa al Clásico Universitario Azul de la U, azul de la U, azul de la U Un triunfo que llega en el momento exacto El instante oportuno para que los azules revivan la ilusión Un gol que sirve para darle vida Para darle vida al León Y es que Ángelo Enríquez anotó un doblete La victoria ante Everton que le permite a la U Soñar con un boleto a la Copa Libertadores Y llegar de buena forma al Clásico Universitario Jugamos ante el rival que ha hecho mejor las cosas Al más regular del torneo Entonces es un lindo test para nosotros Bien, ahora ganar a la Católica la próxima semana Es un envión para el sábado Católica vamos a ganar, de todas maneras De todas maneras Vamos a seguir con esa mentalidad De seguir buscando lo que más podamos El título y la libertad Un equipo testarudo porque pesa los escándalos, lesiones Y el bajo rendimiento está ahí A siete puntos del líder Universidad Católica Y le pisa los talones a la U de Conce y Antofagasta Para asegurar un cupo a la Copa Libertadores Una recta final que tendrá un duelo vital este sábado Ante los cruzados Y en el que nuevamente Gonzalo Jara no sería considerado Coronar esta parte final De la mejor manera posible Para salir un poco Tomar un poco de aire de un año O por lo menos para mí un medio año dificultoso Claro que será un Clásico Universitario Nada fácil al frente estará el líder El elenco de Beñat que no brilla Pero logró su décimo quinta victoria esta vez Ante un rival directo como la Universidad de Concepción Pisa ser capaz o firme hacia el título Un Clásico siempre es especial Y nos motiva demasiado que tengamos ese partido Porque nuestra intención va a ser ir a ganarlo Ir con todo Y con ese objetivo sería multiplicado todo Mientras Católica enfrentará a los azules Antofagasta, O'Higgins y Temuco La U se medirá a los cruzados San Luis, Iquique y Curicó Una recta final de miedo Donde este sábado azules y cruzados Se jugarán más que tres puntos en un duelo clave En la lucha por el torneo Hay un hecho muy singular en los análisis Que hacen los cienches Algunos colegas comentaristas Que parece que la U tiene más opciones Que equipos que están más cerca Como la Universidad de Concepción Y se valora más esta situación de la U Y no la de Católica Se cuestiona más parece al puntero Que a Universidad de Chile que ha tenido un muy mal año Lleno de conflictos, de polémicas Pero también refleja lo discreto que ha sido este campeonato La U con todas las dificultades que ha tenido Mantiene su opción de clasificar a Copa Libertadores Y pelea el título Aunque yo creo que es bastante, bastante complejo Para mí es meritorio lo que ha hecho Católica Porque ha consolidado un patrón de juego Le gusta o no, le está funcionando Y lo tiene ahí muy cerca de salir campeón del fútbol chileno Cambiamos de deporte, nos vamos al rally Porque este domingo En el premio, el gran premio de rally de Río Bueno La Unión del Rally Móvil Ocurrió un hecho histórico Porque por primera vez una mujer se consagró campeona Se trata de Javiera Román Navegante de Martínez Cuncio Que ganaron ambos en la categoría R2 Le habrá costado meterse en un ambiente Muy pero muy machista Lo vemos en la siguiente Poco común en un medio reservado Casi exclusivamente al sexo masculino Escuchar la voz de una mujer Javiera Román Tras años de trabajo incesante Y su historia este domingo Aquí Martínez Cuncio Navegante Javiera Román Martínez Cuncio Y Javiera Román Con la llegada de hoy día En esta posición Se proclaman ya campeones de esta temporada En su rol de navegante del argentino Martínez Cuncio en la categoría R2 Se convirtió en la primera mujer En salir campeona del rally móvil Martínez Cuncio Y Javiera Román De otra madera Román La única navegante femenina De Martínez Cuncio Este es su ambiente Su hábitat Donde Javiera se maneja a la perfección A esta estudiante de ingeniería mecánica Poco le importó que el rally Siempre haya sido De predominio casi exclusivo De los hombres Para mi como mujer Fue muy difícil ingresar al automovilismo Chilenos Porque nunca me valoraron Al principio Creían que yo era menos Educó de una forma Que somos todos iguales Que no tenemos por qué tener diferencia Y este año Ella sola demostró Que es lo que vale Como navegante Tiene que hacer todo tipo de cosas Esas que equivocadamente Siempre se han dicho Que son patrimonio de los hombres Pero claro Lo más importante Es cantar bien La hoja de ruta Es un trabajo difícil Porque uno tiene que cantar La hoja a tiempo Uno tiene que No perderse Tiene que estar al tanto De en qué curva voy Para que él sepa Si yo le canto una diferente Nos podemos matar Es la representante De la mujer chilena La FIA Corre en el rally móvil Desde hace cuatro años Proyecta su futuro En las tuercas Pase lo que pase Nadie le quitará el honor De ser la primera mujer Campeona del rally móvil Nos vamos a una imagen Más ingrata Esta pelea Que conmocionó El fin de semana En el partido de los Lakers Frente a los Houston Rockets Una pelea Que terminó Con sanciones Que fue lo que se conoció Ahora Con cuatro partidos Fue castigado Brandon Ingram De los Lakers De suspensión Su compañero Rayon Rondon Con tres Y Chris Paul De los Houston Rockets Con tres partidos Por esta pelea Un encuentro Que había consultado Muchísima atención Considerando que Era el debut De Lebron James Jugando como local Ahí en Los Ángeles Imagínense Estos tipos de dos metros Pobre árbitro Sí Se pegaron de verdad Porque a veces Estas peleas Son así manotazos No hubo Pero es que Es todo parte Cuando Ingram de amarillo Le pega una especie De codazo Un manotazo Al jugador Que va tratando de anotar Y ahí parte La situación Claro Él se queja después Con el árbitro Y le pega un empujón Y de ahí a las manos El tema está en que El partido ahí terminó Ganaron Más encima Porque ganaron los Rockets Los de Rojo Que eran los visitantes Así que decepción total Y cuando van saliendo Van saliendo De este encuentro Y había terminado el partido Hubo un hincha célebre Que también Entró en la discusión Que es el vocalista De los Red Hot Chili Peppers Que va ahí En contra De El jugador Que era uno de los Que había provocado Todos los incidentes Y en definitiva Anthony Kidditz Que es el vocalista De los Red Hot Chili Peppers Hinchas fanáticos De los Lakers Ahí lo vemos Va a increparlo Después increpa Un guardia Y en definitiva Bueno bastante valiente En realidad Porque increpó Tipos que eran Bastante superiores a él En lo físico Lo terminan sacando Y también fue echado Hay que señalarlo Que el partido de la NBA Siempre tiene estos Artistas fanáticos Que están al lado Jack Nicholson Por ejemplo Es un fanático Histórico De los Lakers Ahí en Los Ángeles Y van a ver Los partidos Spike Lee También es hincha De los Knicks En Nueva York Siempre están ahí Al borde del campo Una espera Que se comporten Que no entren En este juego Pero también son hinchas Como todo el mundo Y estuvieron en estos incidentes Vamos a ver también Cómo va decantando Este tema Que insisto Había consistado Mucho interés Básicamente Por el debut De LeBron James Como local En un partido oficial Jugando por Los Ángeles La cantidad de personas De seguridad Y también lo veíamos Con eso Juan Carlos Muchas gracias Buenos días Que estés muy bien Buenos días Que te vaya muy bien Nos vemos Siete de la mañana Con dos casi tres minutos Les vamos a contar Que tenemos preparados Para ustedes Las noticias Que sí o sí Tienen que conocer Esta jornada Para que estén muy informados Y la gracia Es que las pueden portar Están 24 horas.cl Están en Twitter Están en Instagram En Facebook Y en todas nuestras plataformas Para que queden Realmente informados En esta jornada Y nos vamos a ir Hasta el sur De nuestro país Camioneros en Punta Arenas Comenzaron una movilización De carácter indefinido Incluye cortes En la ruta Provocando largas filas De conductores En las benzineras De la ciudad Ante el temor De un posible desabastecimiento Vamos a tomar contacto Con Alicia Cárdenas Que tiene todos los detalles Alicia, muy buen día Hola, ¿cómo están? Muy buenos días Ustedes ya lo adelantaban Estamos nosotros Precisamente En la ruta Nueve Norte De Punta Arenas El principal acceso De entrada también Y de salida De la ciudad De Punta Arenas Ustedes lo ven A mi espalda Una serie de camiones Están instalados En la ruta Ellos pasaron Toda la noche Aquí Como una manera De manifestación Pacífica Eso sí Ante este paro De carácter Indefinido Que comenzó El día de ayer Uno de los requerimientos De los camioneros Es la construcción De un aparcadero Ya que ellos actualmente No tienen un lugar específico En donde dejar sus camiones Y lo hacen En dependencias De la zona franca Uno de los efectos Que generó Este paro De camioneros Es que la gente Acuda en masa A distintas bombas De benzina De la ciudad Fenómeno que también Se dio En Puerto Natales Esto ante El eventual miedo De la gente De una Que se radicalice Esta paralización Y se quedan sin benzina Filas kilométricas Varias horas de espera Nosotros conversamos Con la gente Que fue Hacer la fila Esperó varias horas Para abastecerse De combustible Escuchemos Me avisó un amigo ¿Qué le dijo? Quedando los surtidores Sin benzina Sin combustible ¿Sabe la razón? Me imagino Que es por los camioneros Por la huelga De los camioneros Así que ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto le queda? Nada Estoy marcando Reserva Dijeron que no No iba a ver De qué a mañana Ya no está quedando Nada Ninguna de las Shell Ni ningún lado De las COPE Nada No hay nada Si mi hijo Anduvo viendo por todas Y no hay en ninguna Esperando nomás Para poder cargar combustible ¿Preocupado? Más o menos No sé cuántos días Duró el paro No sé ¿Cuánto combustible tiene? Uy Estoy quedando Casi sin nada yo ¿Cuánto rato llega acá? Aproximadamente Una hora ya Bueno y estos camiones Ya lo decíamos Permanecieron toda la noche Aquí en la ruta Nueve Norte De Punta Arenas El acceso sí a vehículos Está abierto Pueden transitar Esta es una manifestación Pacífica Camioneros y autoridades Se reunieron El día lunes Y acordaron Generar una mesa De trabajo Mesa de trabajo Que se va a realizar El día viernes Es por eso que está La incertidumbre ¿Qué va a pasar Desde el día martes Que estamos hoy día Hasta el día viernes Nosotros también De madrugada Recorrimos Varias bombas De benzina De la ciudad Y pudimos constatar Que la mayoría de ellas Al menos en Punta Arenas Ya no queda combustible Entonces se puede hablar De un desabastecimiento De este elemento Nosotros estaremos Informando más Acerca de la situación Preocupante situación Que se vive aquí En la región de Magallanes Muy buenos días Muy buenos días Alicia Muchísimas gracias Por toda la información Muy buen día 7 de la mañana Con 6 minutos Seguimos avanzando Y vamos a tomar Nuevamente contacto Con Fabián Collado Que tiene las noticias Que han marcado Las últimas horas Fabián Exactamente Carola Carla Muy buenos días Nuevamente Ojo Porque en Avenida Américo Vespucio Ya se encuentra Habilitado El tránsito A la altura Del gimnasio De Cerrillos Debido a este Violento accidente De tránsito Que ocurrió Durante esta madrugada Que cobró una víctima Fatal De hecho Esto es cerca De las 2 Aproximadamente Cuando ocurre Específicamente Iba este vehículo De lujo Un BMW En dirección Hacia el poniente Por esta autopista Cuando el conductor Perdió el control De este vehículo De hecho Choca con las barreras De contención Posteriormente Se va En contra De un poste Al umbrado público Que estaba a un costado De la autopista Para terminar Volcando Y arrastrándose Prácticamente 200 metros A raíz De estos Violentos Movimientos De este Accidente Una mujer Que iba al interior De este automóvil Salió Eyectada A algunos metros De hecho Inmediatamente Las personas Que lo acompañaban Cuatro personas Aproximadamente Según el relato De los testigos Salieron a ver Cómo se encontraba Ella Si necesitaba Asistencia médica Pero lamentablemente Constataron Que estaba Sin signos vitales Por eso Que lo que llama La atención Y de manera insólita Se dan a la fuga Según los mismos testigos Del sector El bombero Se llegó hasta el lugar Para poder ver Para poder socorrer A esta persona Pero también Pudo verificar Que estaba sin vida Por eso Que Carabineros En la sección Investigadora De accidentes De tránsito De la policía Uniformada Se mantuvo Realizando peritajes Durante varias horas Para poder esclarecer Estos hechos Y algo que le llamó La atención A Carabineros Es que este vehículo Tenía en cargo Por robo Había sido Sustraído El pasado domingo Cerca de la Pícola Italia Ahí en la comuna De Quilicura Y es aquí El indicio Por qué Se dio el resto De las personas A la fuga Revisamos Algunas declaraciones Un vehículo De la marca BMW Venía a gran velocidad En dirección al sur La cual Perdieron el control Del móvil En el interior Habían cinco individuos Aparentemente La totalidad Menor de edad Entre ellos Tres hombres Y dos mujeres Dentro de los cuales Una mujer salió Proyectada por el parabrisas Fue bastante largo El choque Se sintió bastante largo Como Como que se dio Alta fuerte el jeep Y después Se animó a mirar Y arrancaron Los lolos Eran lolitos Eran lolitos Yo dije Ah este fue un choque Pensando que era un camión Porque como que se arrastró Y bueno De ahí yo me levanté Y vinimos a mirar Y ahí me encontré Con la sorpresa Que la niña Estaba muerta Entre 20 a 40 años Tiene esta víctima Según los peritajes De la ciudad De carabineros Que acaban de concluir En la autopista Vespucio Sur De hecho Recién El servicio médico legal Está trasladando Los restos De esta víctima Hasta el estamento De avenida La Paz El tránsito Se encuentra Completamente habilitado En la autopista Américo Vespucio Sur Vamos a revisar Más informaciones Nos trasladamos A la comuna De Recoleta Justo en una plaza Que se encuentra Frente al zar De esa comuna En Los Zapadores Con Juan Cristóbal Cerca de las 6 de la tarde Iba caminando Una mujer De 45 años Junto a su marido Y se percata De que había un joven De 23 años Al cual estaba Orinando en la plaza La verdad que Fue una actitud De mal gusto Según lo que decía Esta mujer Por eso que inmediatamente Ella le dice Crepa a este joven Diciendo que no haga eso Que le ponga su actitud Debido a que había Muchos niños Transitando por el lugar Que iban de regreso Desde sus lugares De estudio Este joven Hace caso omiso Y de hecho Se enfrasca En una pelea Con esta persona Y es en ese minuto Que saca Un arma blanca Un cuchillo Específicamente Y apuñala En reiteradas ocasiones En el brazo A esta mujer De 45 años La cual Desesperada Se estaba tratando De defender Con el fin De que no fuera Atacada en su cara O también En otras partes Del cuerpo Gracias a los conocimientos De boxeo Que tenía ella Fue solamente Atacada en su brazo En definitiva Fue llevada Hasta el zar De recoleta Precisamente Que estaba al frente De este lugar Y ahí estaba Realizando un operativo La policía De investigaciones Que no tenía Absolutamente Nada que ver Con esta situación Y por eso Ellos mismos Son los que van Y detienen A este sujeto El cual va a ser Formalizado En las próximas horas Revisamos Mayores antecedentes Este sujeto Se encontraba orinando En la vía pública Y esta señora Que era mayor de edad Lo encrepa ¿No es cierto? Y este sujeto Al encreparlo Se ofuscó Y sacó Un cuchillo Me tiraba Una puñalada Y yo le esquiaba Y le pegaba Al combi Y me tiraba Para atrás Y yo le esquiaba Se la esquive Y al final Ya yo me cansé Pusieron Lolo Y andaba Todo drogado Todo mal No sé Y ahí Qué más iba a hacer Y ahí salta El hombre Yo pensé Que se me iba La puñalada Y a la cara Por eso le puse En definitiva Acá lo que fue Clave Para que la mujer No sufra Peores lesiones Estos conocimientos En boxeo Conocimientos En defensa personal Lo que afortunadamente En este caso Habría sido Uno de los factores De que estuviera Con vida Y recuperándose En su domicilio En estos instantes Mientras tanto Vamos a estar Muy atentos Respecto a la situación Judicial De este sujeto El cual va a ser Formalizado Durante esta mañana Carola Carla Muy bien Fabián Sí, realmente Bien increíble El testimonio Ahí de la señora Muy buenos días Fabián Muchas gracias Bien, baja algo La temperatura El día de hoy Y vendrían lluvias Débiles Para algunos sectores Del sur Le vamos a preguntar De todo a Iván Torres Que ya nos acompaña ¿Cómo estás Iván? ¿Qué tal? Buen día Buen día Sí, ayer una jornada Bochornada Ayer ¿A cuánto llegamos ayer? 26 grados Tres décimas Pero estuvo bochornado Esa nubosidad Estuvo cálido Estuvo rico Estuvo cálido Hoy baja un poquito Veamos de inmediato Con 17% Con 17% La región de Valparaíso Alcanzan Carácter débil No se afirma No se afirma No se afirma No se afirma Se van a Facebook Se van a Facebook Que les vaya muy bien Muchachos Con esas imágenes Ahí que estábamos viendo Un acercamiento A las calles Carla Muchas gracias Vamos a ver lo que está ocurriendo Justamente a esta hora Ojo Porque había habido un accidente En Américo Vespucio Que tenía cortado el tránsito Bueno Se habilitó Esto con dirección Al poniente A la altura De gimnasios Cerrillos Terminó entonces El procedimiento Que se estaba llevando a cabo Producto del choque Otra situación Que también está manteniendo Tenso El tráfico Ahí en Américo Vespucio Hay manifestantes Que están bloqueando Por momento El semáforo Según la unidad operativa De control de tránsito Dice que esto Solo está ocurriendo Durante el periodo Del semáforo En rojo Por lo tanto No hay un bloqueo De la calzada Así es que también A estar tranquilos En el lugar Esto es Gran Avenida Con Américo Vespucio Y algunos semáforos Sin funcionamiento Por ejemplo En Independencia Con Santa Laura Otra de las situaciones Que está ocurriendo Cuando son las 7 con 16 Y usted quedó Con alguna duda Tal vez Respecto del tiempo Bueno Lo invitamos Desde ya A conectarse A Facebook Live Y en 24Horas.cl También los puede encontrar A estos dos hombres De anteojos Que están respondiendo A sus consultas Respecto del pronóstico En esta jornada Sebastián Marchand E Iván Torres Disponibles Ahí para usted Para que pueda Responder A sus preguntas Nosotros hacemos una pausa Y los dejamos Con esta invitación Para que queden conectados Vamos y volvemos Bien Vamos a revisar Las noticias internacionales Nos acompaña ya Ignacio Martirene Aquí en el estudio Así es Ignacio ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Caro, Carla ¿Cómo están? Muy buenos días Para todos Información de último momento Del ámbito internacional Acaba de hablar Hace minutos El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan Ante el parlamento De su país Ya había anunciado En los últimos días Que iba a brindar Detalles e informaciones Sobre las investigaciones En torno a la muerte Del periodista Jamal Khashoggi Dígame, Carla Así es No, sabes que lo que te iba a decir Estaba viendo ahí en redes sociales Que él lo que hace Es una demanda más bien De preguntar ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde están los restos? De este hombre Pero no sé si sorprende demasiado El hecho de Es la pregunta que se hace Todo el mundo En definitiva Bueno, en realidad No hay como mucha novedad Sobre la investigación Ni detalles específicos Sobre qué pasó Con el cuerpo Del periodista Lo que sí confirmó El presidente turco Es que fue asesinado En el consulado Y que fue Un homicidio Premeditado Y que Se Planificó Por parte De agentes Saudíes Que viajaron A fines de septiembre A Turquía Para organizar Este homicidio El presidente turco Dijo Además que confía En el rey Salmán De Arabia Saudita Al que pidió Que envíe A los 18 detenidos Por el homicidio De Khayoggi En el consulado Saudí En Estambul Para que sean juzgados Por este crimen En Turquía Dijo que una Investigación independiente Tiene que desarrollarse Y que su país No teme Tomar acciones Diplomáticas Si la situación No termina En una Investigación Transparente Y por parte Del gobierno turco Porque Erdogan Dijo Bueno Murió En el consulado Saudí Que es Legalmente Territorio De Arabia Saudita Pero fue En el país En Turquía Por lo cual Tiene que haber Una investigación Erdogan Informó Esta mañana Al parlamento De su país Sobre las conclusiones De esta investigación Del homicidio Del periodista Que desapareció Recordemos El pasado 2 de octubre Ahora sabemos Con certeza Que Khayoggi Fue asesinado En el consulado Aseguró el presidente El plan Comenzó a gestarse El 28 de septiembre En la primera visita De Khayoggi Al consulado Un equipo De tres agentes Saudíes Aterrizó En Estambul Días antes De su asesinato Explicó El presidente Erdogan Agregó Que dicho equipo Inspeccionó Varias localidades De la región De Estambul Para preparar El homicidio El mandatario En el consulado Recordemos que el reino saudí lo que dijo el viernes cuando confirmó que había fallecido, que había muerto Erdogan en el consulado fue que fue a raíz de una pelea, de un interrogatorio que se fue de cauce y que terminó con el periodista siendo asfixiado por los agentes saudíes. Esta versión de Erdogan contradice esa de Arabia Saudita y dice que fue planificado y premeditado el homicidio. México se prepara para la llegada del huracán Huila que se debilitó a categoría 4 mientras se acerca a la costa mexicana del Pacífico donde se intensificó la lluvia y el oleaje. El centro de huracanes de Estados Unidos calificó el fenómeno como extremadamente peligroso. El huracán Huila había alcanzado categoría 5 este lunes, la máxima en la escala Zafir Simpson pero los vientos máximos sostenidos bajaron su intensidad a 250 kilómetros por hora pasando a categoría 4. Según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos Huila se encontraba en la noche de este lunes a 215 kilómetros de las Islas Marías y a 175 de Cabo Corrientes frente a la costa noroeste de México. El gobierno activó el plan de emergencias para proteger a la población local y a cerca de 40.000 turistas que están en hoteles de los balnearios de la zona. La Secretaría de Defensa Nacional Mexicana dispuso a 12.000 soldados, más de 3.000 marinos y 11.500 médicos para las tareas de rescate. Se espera que el huracán toque tierra este martes con categoría 3. Además, se espera la llegada de la tormenta tropical Vicente que apunta su trayectoria a los estados de Jalisco y de Colima en México. El gobierno de Honduras aseguró este lunes que murieron dos de sus ciudadanos que participaban de la caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos. Este martes se intensifica el paso de personas por México. Las autoridades hondureñas indicaron que una persona murió el sábado en la carretera al Pacífico de Guatemala al caer de un vehículo en el que se trasladaba y que su cuerpo ya ha sido repatriado. La otra persona perdió la vida este lunes en la carretera de Tapachula, según informaron desde la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras. Miles de hondureños pasaron la madrugada de este martes en el poblado de Huixla, en el sur de México, fronterizo con Guatemala, para retomar hoy la caravana hacia Estados Unidos. Lo que mencionábamos ayer, Carlos, algunos pobladores de la zona ayudaban a los viajantes, les ofrecían comida y bebida, a la vez que México permitió anoche la entrada a su territorio de estos cientos de migrantes que esperaban hacinados en el puente fronterizo con Guatemala. La Cancillería mexicana informó que lo que quiso fue evitar que estas personas continuaran a la intemperie, sufriendo las inclemencias del tiempo. Este grupo forma parte de la multitudinaria caravana que partió el pasado 13 de octubre desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Y todo esto se mantiene, pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que los va a deportar y no les va a permitir el ingreso a su territorio. Son 10 días que llevan caminando, recordemos, en situaciones muy precarias y además una nueva marcha, una nueva caravana que comenzó, que salió desde Honduras también durante la jornada del domingo. Así que vamos a seguir viendo este grupo de personas que va avanzando. Sí, delicada situación la de esta cantidad de gente que está migrando en busca de una mejor vida y escapando de la crisis social de Honduras. Vamos ahora a Estados Unidos para hablar de un nuevo tiroteo que ocurrió en la Universidad de Utah. Una estudiante murió en este incidente ocurrido en la noche de este lunes. Según informaron las autoridades locales, la mujer aparentemente discutió con un hombre, se produjo ese tiroteo y la estudiante apareció muerta en un vehículo. Varios agentes de la policía buscan al sospechoso de este crimen. El hombre ya fue identificado, tiene 37 años y habría tenido una relación previa con la víctima. El tiroteo ocurrió a las 9 de la noche de este lunes. El campus de la Universidad de Utah se mantiene cerrado esta mañana por prevención, pero la policía indicó que no existe una amenaza activa en el lugar. Bueno, vean esta imagen. El presidente de China, Xi Jinping, inauguró este martes el mayor puente marítimo del mundo que une Hong Kong, Macao y la China continental en momentos en que Pekín además aumenta su dominio sobre la ex colonia británica. La inmensa infraestructura de 55 kilómetros de longitud incluye un largo puente de carretera sobre las aguas del delta del río de las Perlas y un túnel submarino. La construcción permite conectar, gracias a islas artificiales y gigantescos enlaces, a la isla hongkonesa de Lantau al este con la ex colonia portuguesa de Macao al oeste y la ciudad de Shuhai en la provincia de Cantón. Abrirá oficialmente este miércoles. El principal tramo del puente está bajo soberanía china y los automovilistas hongkoneses que lo recorran deberán someterse a las leyes y normas del continente. China ya ostentaba el récord del puente más largo del mundo, el viaducto ferroviario Danian Kunshan de 165 kilómetros de largo y con esta nueva infraestructura agrega un nuevo récord al país, un puente realmente inmenso que va a unir al continente chino, a la China continental, mejor dicho, con la isla de Hong Kong, que, o sea, si bien afirma ser independiente, el gobierno de Xi Jinping está en una lucha de hace años diplomática para que sea considerado parte del territorio chino. No hay que olvidarse de echar benzina antes de meterse al puente. A mí lo que menos me gustó fue la parte del túnel. ¿No te gusta? No, no, no. ¿Te da un poco de miedo o por qué? Sí, un poquitito de la fobia. ¿No te convence? No, 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 me convence. Hasta que uno no lo recorra, nada que decir. Lo que pasa es que sí, es un poco largo para estar ahí. Sí, por eso, por eso. Tú no superas aquí bajo el mar. Ignacio, muchísimas gracias. Que estén bien. Que te vayas bien. Vamos a cambiar completamente de tema, volvemos a nuestro país además. Tenemos el mejor sistema de pensiones de Latinoamérica y el octavo a nivel mundial. Esto de acuerdo a un ranking que evalúa distintas realidades previsionales. En todo caso, el monto de las jubilaciones no era el centro de análisis, por supuesto. Y los chilenos no creen que nuestro sistema supere al de países desarrollados. Admiramos la belleza de las calles de Londres en el Reino Unido, el orden y sobriedad de Berlín en Alemania y el glamour de un recorrido por París, la capital francesa. Pero hay algo por lo que estos países envidian a Chile, al menos en el papel. Tenemos un mejor sistema de pensiones que ellos. Creo que la persona que hizo el ranking no conoce la situación aquí en Chile. Es falso. Que no es cierto. Un estudio elaborado por Mercer muestra que Holanda, Dinamarca y Finlandia tienen los mejores sistemas de pensiones del mundo. Chile aparece en el octavo lugar dejando atrás a países como Suiza, Alemania, el Reino Unido y Francia. El ranking nos habla de un sistema sólido, un sistema autosustentable que requiere poca intervención estatal y por eso se evalúa mejor con los competidores de la región. Se evalúa más de 40 variables en tres categorías. Integridad, lo relacionado con regulación y costos. Sostenibilidad, cobertura y cotización. Y adecuación, lo vinculado a los beneficios que entrega el sistema. Entonces una visión parcial a nivel global respecto de los sistemas previsionales. Chile subió dos lugares en un año y además es líder en Latinoamérica. Para algunos un análisis parcial que no muestra la realidad. La capitalización individual y estas cuentas privadas individuales que operan en chilenos no van a lograr resolver el problema previsional ni en 10, ni en 15, ni en 30 años más. La verdad es que no todos los chilenos cotizan siempre, pero las pensiones no pueden decir que estamos al mismo nivel de Alemania ni en los países más desarrollados. Que los números lo demuestran. Las pensiones malas. Tengo compañeros que son jubilados y trabajan en estos momentos con nosotros y trabajan por lo mismo, porque las pensiones son malas. ¿Cómo se explica entonces que estemos tan bien evaluados? Tenemos un sistema que no requiere grandes aportes estatales, que es sólido por sí solo y eso es lo que rescata mayormente el estudio. Pero claro, los temas del beneficio que son los que llegan finalmente a la gente son los puntos donde estamos peor evaluados y son donde tenemos que trabajar efectivamente a seguir mejorando. Porque el estudio agrega que se debe mejorar la tasa de cotización, elevar la edad de jubilación, incluir el ahorro previsional de independientes y mejorar la cobertura de las mujeres. Iniciativas que estarían incorporadas en el proyecto de ley que el gobierno está listo a presentar. Nosotros estamos preocupados más que de un ranking o de una evaluación externa en ver cómo mejorarle las pensiones a los chilenos. Especialmente a aquellos que tienen las pensiones más bajas. El proyecto se enviaría la próxima semana al Congreso y será el puntapié inicial a la discusión formal sobre cómo mejorar las pensiones en Chile. Bien, vamos a otro tema. Hace algunos días supimos del caso de la gimnasta Macarena Pinto quien trae una larga ausencia producto de su maternidad no obtuvo el rendimiento requerido para poder renovar su beca ProDAR y la perdió. Así es, a raíz de esto la ministra del Deporte anunció que se van a realizar cambios en la reglamentación del sistema. Bueno, pero justamente queremos saber en qué van a consistir y cómo se trabajará para suplir las actuales falencias. Queremos conocer más al respecto y para eso nos acompaña aquí en el estudio la ministra del Deporte, Pauline Cantor. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. A ver, ministra, lo decíamos. Entonces, ella lo que pierde, Macarena Pinto, lo que pierde es estas marcas. Ahora bien, obviamente ella pierde las marcas porque estuvo sin actividad o con menor actividad producto de su embarazo. Así es. Así yo creo que lo que demuestra el caso de la Macarena es lo que nosotros de alguna manera ya teníamos, habíamos visto cuando se elaboró el programa de gobierno y uno de los puntos importantes era justamente reformular el PRODAR que tiene vacíos importantes cuando uno piensa, por ejemplo, en la maternidad de una mujer deportista. Porque probablemente, en este caso que está homologado a lo que es el postnatal de cualquier trabajador, de cualquier mujer trabajadora con su postnatal, en el caso del deporte es muy distinto porque en el fondo el cuerpo, volver a recuperarse, en el fondo, además, estar a un nivel tal donde tú puedas poder entrenar al más alto nivel con exigencias enormes. Hay un estrés para el cuerpo que no es menor, que es mucho más, que es grande, que tensiona, que se tiene que preocupar de cuidarse de las lesiones y ese es un elemento muy importante que hoy día nosotros en la mesa de trabajo del PRODAR, reglamento que nosotros esperamos tener listo ya a fin de año para que en enero del 2019 ya esté vigente el nuevo reglamento. Esto se incorpore. Porque además no es solo a veces el tema de la maternidad. A veces pasa, por ejemplo, con un deportista que se le muere alguien, un pariente cercano. Eso también hay un efecto. Quería preguntarle si en el fondo se va a hacer una excepción en el caso de las mujeres porque tenemos el tema de la maternidad y en el fondo de la vida de una deportista. Esto puede interrumpir la capacidad para seguir teniendo el mismo rendimiento, revalidar marcas y por lo tanto seguir con la beca. O si esto se va a buscar ampliar para todos, digamos, y que todos tengan mejores condiciones para mantener una beca que algunos dicen debe ser como el sueldo de los deportistas, ministra. Es lo que les permite además poder cotizar, poder tener acceso a la salud. Perderlo es muy fuerte en la vida de un deportista y algunos tienen que renunciar simplemente. A ver, esto es justamente lo que estamos en el fondo reformulando, es todo el sentido de la beca. La beca nace con un sentido de beca de apoyo a la carrera de un deportista. Y se le fueron incorporando en los últimos años modificaciones que la convirtieron más bien en una revalidación de un logro que una beca de apoyo. Entonces acá lo que nosotros estamos viendo, uno es definir bien cómo se ingresa la beca, cuáles son los requisitos, qué es lo que necesitas. Después, cómo te mantienes. Y ahí creemos que, y lo que hemos llegado, ya más o menos un consenso, que esto debería hacerse por ciclos olímpicos, es decir, por cuatro años. Un deportista ingresa y durante cuatro años permanece con la beca ahora teniendo controles entremedio. A los dos años probablemente tiene que tener, se le tiene que medir su rendimiento y probablemente tiene que ya tener un mejor rendimiento que con el que ingresó. Y después, a los cuatro años, tú vuelves a postular de nuevo y a reingresar. Ministra, pero tratando de motivar el deporte en nuestro país, sé que además se reunió con Macarena durante la jornada de ayer. ¿Hay alguna posibilidad que también el gobierno, en pos de tratar de apoyar a nuestras deportistas, les puede ayudar a conseguir auspicios? Porque eso también lo pierden en función de tener esta inactividad durante un tiempo largo, como decía Carla, no solamente las mujeres, sino también el ejemplo que da usted, una persona que pierde un ser querido y emocionalmente queda muy afectado. A ver, nosotros podemos tratar, obviamente, de ayudarle, y eso es lo que hace ADO. A través de ADO, que justamente es la Alianza Público-Privada, lo que hace es buscar empresas que puedan ayudar y aportar el deporte. Nosotros en eso como país estamos bastante al debe. En España, por ejemplo, se financia 50 y 50. Un 50% viene del sector privado y un 50% del Estado. Entonces, nosotros estamos ahí trabajando y lo estamos viendo también con el Comité Olímpico, justamente cómo atraer más apoyo de todo el sector privado. Y ahí también viene un rol importante de los medios, porque las empresas que quieren, digamos, apoyar también buscan visibilidad. Y hoy día nosotros somos un país excesivamente futbolizado. Entonces, no estamos como capturados por el fútbol y cuesta que los otros deportes y las otras deportistas tengan mayor visibilidad. Ministra, una cosa es que se vayan a hacer cambios en los criterios para las becas ProDar en general para todos los deportistas. Otra cosa también es el tema que ha levantado del caso de Macarena, que es la maternidad. ¿Hay algún otro tipo de apoyo para mujeres deportistas que son mamás en el centro de alto rendimiento? Por ejemplo, hay instalaciones especiales, salas de lactancia. ¿Algo de manera de hacerle más llevadera, digamos, ese doble tránsito a una mujer deportista? No, hoy día no existe, pero yo creo que eso es algo que ya hay que incorporar. Yo creo que lo que pasaba muchas veces es que se pensaba en que la carrera de un deportista terminaba casi cuando iba a ser madre y que ahí ya se iba a dedicar a otra cosa. Y lo que ha pasado hoy día, y uno ve es que las edades de los deportistas van aumentando, pueden seguir haciendo el alto nivel a los 30 y tanto y compatibilizar la maternidad, digamos, conseguir siendo deportistas como un trabajo más. ¿Y eso está en la mesa de trabajo? ¿Lo están analizando o es algo que va a quedar pendiente en otra esfera? No, eso va por otro lado, porque en el fondo la mesa del PRODAR es muy técnica y aborda solamente este reglamento y esta beca para el apoyo del deportista de élite. Nosotros sí esto lo tenemos que tener en consideración, ahora justamente se están haciendo una serie de remodelaciones a nuestro centro de alto rendimiento, al CAR, que la verdad es que nosotros llegamos y es lamentable la situación en la que estaba. Así, habían colchonetas rotas, habían problemas todavía con la calefacción, habían cosas básicas para un deportista, digamos, de élite, que uno dice no pueden entrenar en esas condiciones. Entonces, hoy día ya se están invirtiendo alrededor de mil millones entre este año y el próximo para que el CAR quede adecuado a lo que es el alto rendimiento. Y ahí probablemente yo creo que va a venir una próxima solicitud, que es cómo hacemos un espacio para aquellas madres que puedan venir con sus hijos y puedan estar ahí. Ideal sería tratar de aprovechar y meter todo en el mismo saco, Ministra, y ya que están haciendo la remodelación ahora, aprovechar de poder instalarse una sala de lactancia, es una salita aledaña en la cual una mujer pueda amamantar a su hijo, si no es más difícil que eso. Sí. Poder darle apoyo, de nuevo, lo que usted decía, a las deportistas en nuestro país y tratar de motivar el mejor desempeño de los atletas nacionales. No, absolutamente. Yo creo que más nosotros tenemos un punto importante, hoy día tenemos una deserción de las mujeres en el deporte que es muy alta. Entonces, si nosotros no nos preocupamos de apoyarla, de emparejar esa cancha, de en el fondo darle las facilidades que requiere una mujer, va a ser difícil que en el fondo quieran prosperar, digamos, en su carrera. Entonces, acá nosotros tenemos que entregarles herramientas y elementos desde distintos puntos de vista, partiendo por la etapa escolar. Ministra, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotras. Muchas gracias a usted y muy buenos días. Buenos días. Exito en ese trabajo también, Ministra. Gracias. Siete de la mañana con 40 minutos. Vamos a las calles, vamos a revisar lo que está ocurriendo a esta hora. Estaba cerrada la autopista de Américo de Espacio Sur al poniente a la altura Gimnasio de Cerrillos por un accidente con una persona fallecida. Esta es una situación que ya ha quedado solucionada. Obviamente, triste la noticia en términos de la persona fallecida, pero en materia de tránsito ya se ha restablecido, se habilitó el tránsito en Américo de Espacio al poniente en el punto donde se había generado todo un procedimiento a raíz de este accidente. Con esa información nos vamos a una brevísima pausa. Ya regresamos, no se vaya. Descubre hoy los nuevos modelos Kia Sorento y Kia Sportage Special Pack edición limitada. Kia, the power to surprise. El presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a los parlamentarios a demostrar de qué lado están. Esto en medio del debate que ha generado el proyecto de ley Aula Segura luego que el mandatario anunciara poner discusión inmediata. Vamos con Valentina Reyes que nos va a ampliar esta información. Valentina, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, esto de la discusión inmediata hace que en seis días ya el proyecto deba salir de la Comisión de Educación en el Congreso donde ha estado hace más de un mes. Estamos con el senador Juan Ignacio Latorre, senador integrante de la Comisión de Educación y además senador de Revolución Democrática. Senador, ¿cómo toman ustedes la decisión del gobierno de haber puesto discusión inmediata a este proyecto? Hola, buen día. Mira, la verdad es que no nos gustó el tono que nos haya anunciado por la prensa que le iba a poner discusión inmediata. Ya tenía suma urgencia y ya había un calendario de audiencias donde se ha enriquecido el debate con múltiples actores de la educación, investigadores que han criticado el proyecto y eso terminaba hoy día y por lo tanto hoy día en la tarde estaba contemplado ya entrar a la discusión del proyecto, la votación en general, abrir periodo de indicaciones también poder enviarlo a sala para abrir un periodo de indicaciones y que vuelva a la comisión de educación. Entonces, con esta señal, insisto, por la prensa, no en la comisión de educación como debe ser un debate democrático, el gobierno lo que quiere hacer es acelerar el pronto despacho del proyecto de la manera más rápida posible y sin abrir la discusión a lo rico que ha sido el intercambio en la misma comisión de educación. O sea, ayer estuvimos hasta las 8 de la noche escuchando distintos testimonios y el gobierno había ya anunciado esto en la mañana en el fondo. parece que no le interesa escuchar al mundo de la educación sobre su proyecto. Senador, pero desde el gobierno se ha hablado de la necesidad de legislar luego sobre aula segura por los problemas que se ven en diferentes liceos de Santiago, problemas de violencia, estos jóvenes con overoles, ataques a profesores, entonces, por eso se habla de una necesidad de legislar pronto. A ver, hemos dicho muy claramente que nosotros condenamos los hechos de violencia y violencia grave que ocurren en aproximadamente siete establecimientos de la comuna de Santiago. Lo que no estamos de acuerdo es, uno, con legislar con un proyecto de ley simple de un artículo, solo de un artículo para solucionar un problema que es complejo y lo que hemos escuchado en la misma comisión de educación con diferentes especialistas es que hay que enriquecer esta mirada, que no basta solo con acelerar el proceso de expulsión de estudiantes, sino que tiene que haber un debido proceso, tienen que haber protocolos de reubicación, puedes suspender mientras tanto haces esa investigación, pero eso solo con el estudiante que fue sorprendido digamos en hechos de violencia grave, pero la pregunta de fondo es qué pasa en esa comunidad educativa, cómo previenes la violencia, cómo fortaleces la convivencia y esa discusión el gobierno no la quiere dar y eso nos preocupa a nosotros. Senador, ayer se habló también de una indicación que se ingresó con el proyecto sobre el debido proceso, que se van a dar cuatro días para el debido proceso para los estudiantes que están acusados de alguna manera puedan defenderse, el proyecto inicial contemplaba dos días, ¿es suficiente esta indicación del gobierno? Nos parece que es insuficiente, nos parece que el debido proceso hoy día tal cual está en la ley de inclusión, la ley general de educación, es un tiempo prudente que son aproximadamente 15 días y tal vez el único aspecto que uno podría estar de acuerdo innovador es que puedas suspenderlo, puedas enviarlo a otro lugar mientras se hace ese debido proceso pero con un debido acompañamiento pedagógico y psicosocial a ese estudiante, pero además abordando los temas de fondo de la misma comunidad educativa. Entonces, yo creo que claro, el gobierno equivoca su mirada, es legítimo, ellos tienen su mirada, son gobierno, son gobierno de derecha y quieren acelerar la expulsión de la manera más rápida posible. La ministra Cubillos dice tal como pasa en los colegios particulares pagados que en cinco minutos el director expulsa a alguien. Claro, pero en los colegios particulares pagados existen muchas arbitrariedades y nadie se hace cargo de ese estudiante, simplemente lo expulsan y va a parar a otro lugar. La educación pública o con fondos públicos debiera preocuparse de manera más integral de ese estudiante e incluso yo creo que este tipo de legislaciones también deberían abordar, por ejemplo, un debido proceso en los colegios particulares pagados. Senador Juan Ignacio Hola Torre, gracias por conversar con tu mañana. Hoy día también usted presenta algunas indicaciones a este proyecto Aula Segura. Continúa el debate en el Congreso, pero como lo decíamos al inicio de este despacho, con discusión inmediata lo que va a acelerar la tramitación en el Congreso Nacional. Quedamos muy pendientes de esta noticia, la hemos seguido muy de cerca. Valentina, muchísimas gracias a los dos. Buenos días. Buenos días. Y vamos a otra cosa. Según cifras del Ministerio de Salud en Chile se registran al menos 69 casos al día de accidentes cerebrovasculares. ¿Pero usted tiene claro de qué se trata esta enfermedad y si se puede prevenir? Vamos al contacto con Viviana Martínez que nos va a contar al respecto. Viviana, buenos días. Muy buenos días, Carolina. Preguntas tremendamente importantes y consideramos que los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país, tanto en hombres como en mujeres. Toda esta semana se va a tratar de llamar a la conciencia de cuáles son los factores de riesgo. Hay campañas también gratuitas al respecto y queremos hablar de todo eso junto al doctor Walter Foyeraque, neurólogo de la Clínica Santa María que nos va a dar. Doctor, muy buenos días. Hola. Hacia allá, por favor, le pide hacia la cámara que nos cuente por qué tenemos tanta predisposición en Chile a este tipo de accidentes vasculares, los ACV como se conoce. ¿Tiene que ver el sedentarismo, tiene que ver la malalimentación, el peso? Bueno, en Chile tenemos números muy parecidos al resto del mundo. ahora, en Chile es la primera causa de muerte probablemente porque no estamos llegando a tiempo en la mayor parte de los casos que se pudieran tratar y esta es una enfermedad que tiene tratamiento y eso es lo que queremos llamar la atención a la gente. Si bien, antiguamente era una enfermedad que tenía muy poco tratamiento pero en los últimos años las condiciones han cambiado totalmente. ¿Cómo es eso de llegar a tiempo, doctor? Porque uno suele asociar un accidente cerebrovascular a algo fulminante. ¿No es así? ¿Uno puede detectar señales tempranas? Así es. Están las dos cosas. Uno, hay ciertos síntomas precoces a veces pérdida de sensibilidad o pérdida de visión o alguna vez un trastorno para hablar que a veces es pasajero dura algunos minutos o segundos esto tiene que llamar la atención y por eso hay que consultar y lo antes posible. ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que estar alerta? ¿Quiénes deben preocuparse o ocuparse antes? Claro, quienes deben estar atentos son aquellos que todos más o menos sabemos ¿no es cierto? Hay ciertos factores de riesgo que son universales los mismos para el infarto o el miocardio ¿no es cierto? Son la hipertensión ¿no es cierto? La diabetes el trastorno el metabolismo del colesterol ¿no es cierto? El tabaco el alcohol en exceso el sedentarismo son todos elementos que van jugando en contra de nosotros mismos y que nos pueden provocar un accidente cerebrovascular ahora hay otros factores que no podemos modificar mucho ¿no es cierto? Como la edad sabemos que a mayor edad mayor riesgo y también hay algunos factores enfermedades metabólicas enfermedades hereditarias que predisponen más que evidentemente no son de gran modificación pero los otros sí yo anunciaba al comienzo de este contacto que hay una campaña importante toda esta semana hoy de hecho van a haber exámenes gratuitos en Providencia en el Paseo de las Palmas cuéntenos acerca de eso qué tipos de exámenes son quiénes se pueden acercar a los estanques que se están montando a esta hora porque esto va a comenzar a las 9 Bueno, esta semana es una campaña que se hace a nivel nacional este año estamos muy contentos porque se agrega Viña del Mar y se agrega Temuco siempre lo hemos hecho en Santiago esto ya tiene varios años y hacemos más o menos lo mismo hay distintas instituciones tanto privadas como públicas que desarrollan en distintos lugares de Santiago actividades en donde entregamos información a la gente de cuáles son los factores de riesgo habemos varios médicos que los asistimos comentamos con ellos las distintas condiciones y aprovechamos de en esa misma instancia tomar la presión arterial ver su glicemia a través de un hemoglucotés y ver también su perfil de colesterol fundamentalmente el colesterol le tomamos un colesterol total digamos Estos exámenes y estas asesorías de especialistas como usted son absolutamente gratuitas ¿no? Desde las 9 de la mañana ¿hasta qué hora doctor hoy? Mire, son absolutamente gratuitas y en esto participan tanto instituciones como decía anteriormente públicas y privadas también hospitales de las Fuerzas Armadas en esto la Sociedad de Neurología es quien reúne a todo el mundo y son en distintos días distintos lugares hoy día en la mañana por lo que estamos es Clínica Santa María está en Paseo Las Palmas puede ir la persona que quiera evidentemente que vamos tenemos un número limitado de exámenes y de posibilidades no pueden partir mil personas pero se trata de poder compartir con la comunidad y esto mismo se está desarrollando paralelamente y en distintos horarios en distintos lugares de Santiago y también este año se agrega Temuco y Viña del Mar desde las 9 de la mañana ya hasta la 1 hasta las 13 horas van a estar allí los especialistas como el doctor Foyeraque dando asesoría conversando con la ciudadanía que tengan que entubar acerca de estos accidentes cerebrovasculares y también exámenes preventivos gratuitos las coordenadas de hoy particularmente Paseo Las Palmas ahí en Providencia se va a repetir como decía el doctor en otros puntos del país que importante información muchísimas gracias y como bien decían los exámenes que pueden ayudar a prevenir fundamental ¿Qué tal? Viviana muchas gracias al doctor muchas gracias a ti buenos días 7 con 56 vamos a ver cómo están las calles Sebastián Marchand tomándole el pulso también a través de Waze Seba ¿Cómo están Carla Carola? Si es hay harto movimiento vamos a repasar de inmediato lo que ocurre en la ruta 78 llegando hasta América Vespucio alta congestión pero destacamos distintos sectores que están con trabajo a esta hora de la mañana lo que está generando un tránsito a no más de 12 kilómetros por hora nos vamos a la intersección de la autopista central con la costanera norte nuevamente hay sectores donde se están repavimentando o parchando algunos calles laterales lo que está generando alta congestión sobre todo en la autopista central vamos más hacia el lado de Pedro Fontoba donde siempre se genera esta congestión hay un incidente en tránsito que fue en la caletera vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana y para cerrar les cuento cómo está el túnel de San Cristóbal alta congestión a esta hora de la mañana sobre todo la salida de los conquistadores 8 kilómetros por hora se mantiene el tráfico bastante denso a esta hora de la mañana Carla Carola así lo dice la plataforma Waze nuestra comunidad de más de 50.000 personas muy bien Sebastián muchas gracias fundamental importantísimo lo invitamos por supuesto desde ya a participar y estar enviando su información gracias Eva bien vamos a otras noticias del mundo del espectáculo internacionales además la actriz Gal Gadot reveló la fecha de esto se ve tan tranquilo Michael Bublé y como que le molesta el asiento fíjate le queda como apretado ahí el cinturón y es Michael Bublé y James Corden que mostraron un adelanto de lo que va a ser Carpool Karaoke especial ahí estamos viendo en esta ocasión el programa que se va a transmitir el viernes será en honor a la fundación Stand Up to Cancer UK lo que tiene bastante relación con Bublé ya que como sabemos su hijo Noah padeció este cáncer de hígado durante dos años esta edición pretende recaudar fondos para ir en ayuda justamente de los niños pero también de los adultos de Reino Unido que continúan luchando contra esta dura enfermedad en el video se les puede ver cantando los éxitos Haven't Met You Yet y It's a Beautiful Day ambos icónicos del canadiense muy entretenido como siempre otra versión del carpool que hace noticias generalmente con tremendas figuras además como Michael Bublé que espectacular pero yo destaco también siempre a James Corden que genial sí bueno canta espectacular propicia que se puede todo sí absolutamente y se nota que lo disfruta muchísimo pero en este caso de verdad le queda como chico en el espacio a Michael Bublé necesitaría bailar más con música y con baile entonces comenzamos a despedir esta edición de Tu Mañana esperamos que tengan un gran gran día voló a esta edición de Diamantes que les vaya muy bien y que tengan un muy buen día con el auspicio de Universidad de la Frontera hemos presentado Tu Mañana de 24 horas de la Frontera de la Frontera de la Frontera